Peso Pluma se corona con un nuevo Guinness World Record. Estados Unidos veta la solicitud de Palestina para ser miembro pleno de la ONU. Imparte Escobedo capacitación para emprender negocio. Abierto al 100% tramo reconstruido de la avenida López Mateos en San Nicolás. Paco Treviño decidido a continuar con el apoyo e impulso al deporte en Juárez. Mejor transporte es mejor calidad de vida, comentó Lorena de la Garza. Revertirá a Adrián de la Garza con escudo índices delictivos y percepción de inseguridad. Busca Marta Herrera dignificar y profesionalizar el ejercicio de la política. Promete José Luis Garza Ochoa acabar con la corrupción y los moches en Guadalupe. Presenta Mariana ante desarrolladores su tercer eje, Monterrey del futuro. Tendrá San Pedro movilidad eficiente y de primer mundo, dice Lorena Canabati. Héctor García se compromete a renovar infraestructura de drenaje en Guadalupe. La construcción médica gratuita para San Nicolás propone Ale Morales a través del programa Salud Móvil. Impulsarán Karina Barrón y Fernando Margain Agenda en pro de la salud y el empleo. Andrés Míges creará espacios para el desarrollo y la salud de las mujeres.